Es contra la vida el aborto, es contra la vida la eutanasia, es contra la vida en fin, quien sabe que, pero esto no, como que no, es contra la vida no respetar nuestra propia vida, comer todo lo que se nos antoje, sabiendo que muchas veces nos hace daño. Bueno, seis de cada diez costarricenses sufren la obesidad, las cifras elevadísimas y siempre crecientes del consumo de licor en nuestro país. Ahorita tenemos el problema de 26 muertos por tomar licor con metanol. Sí, sí, pero ¿cuántos otros estarán afectados que no han muerto? O sea, que no han muerto. ¿Qué decir de la plaga de la venta y consumo de drogas, en la que unos pocos se enriquecen a costa de la salud, de la sangre y de la paz de sus propios hermanos? Y qué decir de los bajos índices de natalidad, que hace que en este país sean más los que mueren que los que nacen. País envejecido y que está envejeciendo cada día más. Es un atentado contra la vida, la adquisición ilícita de armas y el empleo de la violencia para resolver nuestros conflictos. El uso de nuestra lengua haciendo juicios condenatorios de personas sin tener fundamento ninguno ni prueba ninguna. Son enemigos de la vida los que niegan a los trabajadores el pago justo de su salario. Y las violaciones de niños y adolescentes tan frecuentes entre nosotros, que vienen a aumentar el número de las madres solteras, muchas de ellas adolescentes violadas por personas adultos mayores, en el 80% son adultos mayores en este país. Al matrimonio tradicional se le ve como un enemigo de la libertad. No se reconoce su importancia, puesto que hay formas de lograr algunos de sus fines sin tener necesidad de comprometerse para toda la vida. Hay quienes insisten en que se llame matrimonio a la unión de las parejas del mismo sexo. Con todo respeto, los respetos que nos merecen las personas que se consideren diversas, los cristianos nos oponemos a que se declare matrimonio. Ese tipo de uniones. Estamos de acuerdo en que se les reconozcan sus derechos propios de una sociedad de convivencia. Sí, derechos que vienen con la misma dignidad humana. Pero estamos en contra de que se les equipare con la unión matrimonial tradicional y sacramental. Pues ellos no pueden dar vida. Por tanto, no pueden estar en favor de la vida. Y por tanto, no pueden formar tampoco una familia. Existen hoy día intereses económicos, como ya lo dijo al inicio el Padre Jesús, y también políticos que están empeñados en reducir drásticamente la población mundial para acabar a su equivocado juicio con el problema del hambre y de la pobreza. Y de esta celebración de hoy, quiere animarnos a seguir adelante en la lucha, en favor de la familia y de la vida. Los enemigos son muchos, internos y externos. Pero está de nuestra parte la fuerza irresistible del Espíritu, que en las dificultades y los peligros, hace brotar por todas partes matrimonios y familias fuertes, estables, maduras y santas. Yo arriesgo mi pellejo y doy mi vida por matrimonios que conozco a lo largo de todo este país. Matrimonios fuertes, maduros, estables y verdaderamente santos.